...y ahí está Vamos a probar en Tierra Hostil que es un mapa complicado con francotiradores que seguramente es la peor clase que podíamos poner Bien, me gusta como suena Sí, suena bien Son colgantes ¿De qué hablamos? El lutear de este mapa ¿Lo hemos jugado o me parece a mí? No, se parece a distopía Sí parece O al de las oficinas Movete, Saxor, porque nos están empezando a encerrar Tiras la cabeza y ahora Qué bueno, es el franco de la primera leal Sí, nos hemos reparado Creo que para el otro lado Ahora voy Atrás, cuidado Sí que tengo arma de comando Estoy dispando con el franco Si no se la mira Es de la cadera Por el caso es que el mapa no es malo No sé cuánto ha marcado pero leal de momento Creo que a dos amuletos Seis Vamos a buscar Voy a tener que comprar munición En esta ronda Por huevos Y les vas a cobrar por la munición Os voy a cobrar a todos por la munición ¿Qué te parece? Quedan seis Perdón, Saxor ¿Habéis hecho cuál va a ser el futuro de Valdor Gate 3? No Pues que no veáis más futuro No No Larian se ha peleado con Larian se ha peleado con Wizard Su clase ha sido Lo único mal de Valdor Gate 3 Ha sido trabajar con Wizard de Coast Hostia Ojo, es que Wizard siempre lo haría Los gordos de la costa Pues nada Disfrutemos el juego El tiempo que podamos No, a ver Podrán disfrutar otro que tú quieras No te lo van a quitar Pero no van a sacar DLC No van a sacar más expansiones gordas A eso me refiero Yo solo quiero que hagan El soporte de mods oficial de Steam Para que sea más fácil Y el modo de Union Master Para que la gente pueda Inventar sus propias campañas Tienen 5 Tiempo agotado A matar sex Este mapa no me lo conozco Yo tampoco Madre mía el Raktor Hay que pagar un montón de Valdor Ojo Hay que pagar un montón de Valdor Hay una invisible eh Hay muchos nuevos tío Hay varios Una araña blanca Más grande Como una araña blanca Pues las aranitas estas que van por el suelo Pues una más grande y blanco Y que explota cuando lo matas Si quiero ver si Superviento el 6 Que estaras usando que no tienes que usar Buena pregunta Ahora mirale Tengo que poner algo por aqui 100% Estoy en la cápsula estera Muy bien Anda andara Anda andara Anda andara Quedan 4 Uy Serene ¿Feliz? No Yo ya feliz Claro, puede ser. Ahora tengo munición. Cabe la posible posibilidad. Toca ahorrar. No, para ti. Se dan 3. Voy a cerrar la cápsula. Vamos a buscar los que faltan, ¿no? Quedan 2. Joder macho, que amistad tienes, tío. La practica, compañero. Que eso sabe, no te engañes. Pues este mapa no creo que lo he jugado nunca. Queda 1. Queda en 0. Pues no me ha saltado el logro, si que lo tenia seguramente. Más 1. O no tiene logro, ¿por qué hace? No, porque no me lo da. A mi me salta el logro. Pues si que lo tenia. No. Dios, como revientan en el... No hemos dado coincidente. ¿Con el demo? Si. ¿Haces bomba nuclear? Hay una invisible detrás tuya, Saxar. Ah, fuerte. Una invisible detrás de Fogre. Eh, Pau. ¿Qué? Que tengo 30 de vida. ¿Y dónde estás? Por delante. Ya llevo un 3. Cuidado, atrás tuyo, Saxar. Pequeñitos narices. Viene un pequeñito por detrás del auto. Ay, coño, estoy arreglando. Madre mía. Creo que esos son los únicos dos que quedan, eh. No se han muerto los dos. La cápsula está abierta. A reabastecerse. Corre, Guine. Madre mía, estoy gastando una de balas. Madre mía. Adiós. Basta. ¿Cuánto me costa la mejora de este año? 500. Espero que no nos diga que defendamos aquí abajo. Me cuesta 700 La primera mejora Uy, lo que no tengo ahora es munición Pues toma, ¿qué estás? Me quedan 13 ¿Tiene que ir? No, creo que es el que quería Toma No soy yo Enrique No, no soy yo Qué guapo Es Neo Mira otro No me gusta nada este sitio Vámonos Es algo que hacéis vosotros con alguna arma, es que los bichos empiezan a flotar No lo sé Empiezan a flotar ¿A dónde te referís? No sé, se me veía como el muñeco flotando en el aire, el enemigo Hay una invisible detrás de Pobra Ya, 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 ya Ya, 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 ya Otro que no tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo ¿Sabes que tengo ganas de saber como si yo leo los tres cuerpos? ¿Cuántos capítulos tiene ya o en serio todos? Hay ocho y hemos visto tres. Tendría que verme tres entonces. Pues corre porque seguramente sigamos hoy. Pues... ¿Cuánto dura cada capítulo? Una hora. Entonces no voy a volver el día de hoy. Bueno, podemos aguantar un día. Es que si me veo tres ahora no me voy a ver otros tres después porque me va a dar un cinco. Pero es que anoche dijo este que quería ver uno y como no se quejaban yo seguía andando en el play. Vale, yo creo que puedo aguantar una oleada sin mejorar. Si alguien necesita la razón. ¿De qué va eso siquiera? Eh... Eh... Está... A ver, igual te estoy haciendo un poquito de spoiler. Diferentes momentos temporales de la historia en diferentes ubicaciones en las que la sinopsis es algo así como... Hay una raza alienígena que recibe un mensaje de la tierra y que resulta que son conquistadores. Y hay un pacifista en ese planeta que nos dice, oye, pasad desapercibidos, he recibido yo vuestro mensaje, no llaméis la atención porque... Porque si no vamos a ir a conquistaros y no quiero que os puten. Y... ¿Cómo se desarrolla? Entonces resulta que hacen X cosas con... Con humanos y son gente muy lista, son todo premios Nobel, metafísicos y demás. Y es como se desarrolla la historia. Pero... No... Me miraré alguno para... Y si están interesantes, a veces me actualizo, si me pongo el día para ir con vosotros. Buenas. Pues pone unas invisibles, eh. Por cierto. Sé que te lo he dicho por tecran, pero me cago en los muertos. No podríamos haber dejado ahí en celo de vos máquina. Me cago en los muertos. ¿No me puedes dejar ahí con el congrave cromático eso? Por siempre, al rato, ¿eh? ¿De aquí que has sacado tercera? Sí, 2025 creo que es. Aunque me han vuelto edgy el pícaro. Esta es puta madre, ahora mola más. A mí me gustaba más antes. El momento en el que estaba edgy era en plan de tío, nadie se da cuenta de que está en plan edgy. Claro, cuando puedas. Sí, estoy esperando a que termine de recargar durante el tiempo pala. Quien no me ha terminado de caer bien es la hermana. Ya, es un poco horror. Ah, dejá que lo quiero curar a los micros. Yo estoy al 100. Recién no lo estás. Creo que voy a hacer un buen trabajo. Te debe haber llegado el dardo antes de que me tocan. La que no me gusta es la druida, la maga. La maga druida esta. No me convence. ¿Y eso? No sé, no me gusta como es. A mí sí. Seis. Veo cuando vais con el personaje del robot, os veo y pienso que sois un enemigo. ¿Y nos disparas o qué? Sí. ¿A alguien le sobran 125? Pues en contravenda la otra arma te lo digo. A mi kille sí, a mí es eso, la arquera y el bardo es que es arquetipo de bardo. Es un bardo, ya. Aunque al final mejora. Sí, ¿cuántas necesitas? Toma. Se redime un poquito. Sí, de la tuya. Me quedan tres. ¿Dónde estás? Vamos, tres. Pero por lo menos ya tengo la A12. Vale, el arma buena ya la tengo. A partir de aquí, ¿qué? Podría pillar una Winchester de segunda, una Central. Una Ballesta. Y yo también. Toma. Para la próxima. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Frespawn! ¡Muerto! Es que hay que ir atrás ¿Qué pasa? Un rato expando al mismo bicho con la seguridad de que le estoy dando y cuando quito el zoom estás tú en medio, Pau. Estás comiendo todas las balas. Con tres. Y yo, dice, me está pegando algo, me voy a dar vuelta para matarlo. Ah, le está pegando a Nicro, dije. Bueno, vamos a curarlo. Qué cabrona. Qué mala, eh. ¿Por qué mala? Si yo dije, bueno, le está pegando a Nicro, yo no gasto cosas, vamos a hacer mi trabajo. No sabía que estaba en el medio. Es malvada. Malvada y peligrosa. Pues esta zona no la habéis visto. Bueno, vamos a ir pillando el dron, cogemos munición, me salen 21. ¿Alguien los quiere? Ahí están. Un broche de aquí. Tengo que apagar la cápsula. Curioso el sitio este, ¿no? De hecho tiene buena pinta. Hay que asegurar el área. Pues nada. A protegerla. A ver acá. Dios mío, la armada de drones. Ha salido uno y lo han reventado. No, eso es porque alguien ha recolocado un dron. Creo que se refería que ha venido un enemigo y lo han reventado. Ah, eso sí. Qué mal me llevo contigo, Fobra. Sí. Respawn por algún lado. Ya lo toco otra vez en medio. Y si llevara una cosa que no fuera un puto francotirador... Bueno, ha muerto el... No ha muerto, eso no se ha caído. Sí. Parece que está muerto. Se ha caído de otra forma. Sí. Fantástico. De una persona. Eh, nivel 20. Sí, sí. Se cargó. Vale. No tenemos que hacer un drone, ¿sabes? Sí, pero falta un poco, bicho. No tenemos que hacer un drone, ¿sabes? Sí, pero falta un poco, bicho. Sobre el drone. No tenemos que hacer un drone, no tenemos que hacer un drone. Peque, no se va a saber dónde esta el drone. Falta. Lo marcan en el mapa. No lo veo. Acá al fondo. Ahora con... Con... No sé si estoy bien aquí Buena equipa Madre mía A mejorar la escopeta Soy el único que no lleva atrás Después debería comprarme uno Igual Y no me excluyen Para que seas bro de drones A ver, podría comprarme otra arma de francotirador Faltan 30 para segunda mejora Pues toma, tengo 29 Ay, me llego, me llego, me llego Pasa que recogió munición, pero bueno, no pasa nada Queda poco tiempo Toma, me son en 50 venido Bueno Algo es algo Algo es algo Una posición elevada Necesitas por una visión Es que te iba a decir Craig por el túnel del metro Hay una invisible, me parece que no hay un drone en cada esquina Si Ah, bueno Ya está muerto, ¿no? Si Se ha tropezado ¿Está de spawn? ¿Para algún lado? Aquí, en donde se han tirado de campaña No, son los pequeñitos No son los pequeñitos En la parte de atrás del camión viene Si Ah, fue para el izquierdo Acá, al lado del saxo Ojo Cuarto Cura, 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 cura En el metro Creí que yo te juro Y después Tarda como un tiempo En subirte la vida, eh Te aviso Eso es una cosa Para no curarte No, no Yo te digo Porque si Seguí comiendo daño No Hay una inmiscil Ahí está Que bonita la animación de la demo en el tiempo malo. Tampo nuclear. Dos. Sal, sal, cuerpo a tierra. Venga, va, cójame. Oh, pues me gusta, eh. Buah. No llegamos. Vamos a cajita. Yo sí, pero justo. No, gato. Me sobran 200. 160. Voy a cerrar la cápsula. Tu armadura ha visto días mejores. Es una indirecta. ¿Qué pasa? Juro el rico. Zona de defensa. No. ¿No querías quedar aquí? ¿Por qué no? No, no. La última vez ha ido bien. ¿Qué pasa, gato? Ahora es que estoy matando a zombies. Sí. Está celoso. Las invisibles me pueden, eh. Hordas pequeñitas de frespa. Enfrente. Craig. Muerto, creo. Sí. Vienen invisibles por la derecha. Creo que los mataron los drones todos. Los drones están muy bien. Están a punto de petar los drones. Sí, ya petó uno, los dos de al lado. Quedan 40 bichos. Yo creo que estáis preparados para probar más dificultad, eh. Queto el otro. Déjame descansar un poco. Craig. Craig. Quietito. Va a llevar una copa. ¡Bueno! ¡No puedo! ¡No puedo vivir! ¡Por tu danza! No puedes vivir! ¡No podemos vivir! ¡No puedo vivir! ¡No puedo vivir! ¡No puedo vivir! para ver qué pasa me sobra un poco si alguien necesita que no me fío de ellos que pasa porque no ibas a tope de armadura porque no había pasado si dije que tenía no pasa nada confío en las curas de nuestro gil yo creo que aquí no es un sitio yo también lo creo y más para nuestro francotirador no y deje de aquí o venga va y y no no me una una mierda pero tú disparas ya te va bien no Si, yo disparo y ya esta. Eh, Scrake. ¿Para atras? Si, en la escadera. Uno de los dos drones de la derecha. Ahí peto el otro. ¿Para mío? Cuando puedas, Pau. Vale. Gracias. Excelente. Ya casi están todos. Y ahora haces más daño cuando te tiro puras. Podencias. Bien, ¿no? Buena oleada. Si, si. Das más vida, más fuerza y más regeneración ahora. Y resistencia. Eso, resistencia. Eh, Mister Opulencia. No te olvides de invertir tus riquezas. No te olvides. Bueno, ¿a quién le falta pasta? A mí. ¿A quién le falta? ¿Cuánto le falta? Toma. Ah, ya está. Era para mejorar el... A mí me falta para mejorar el drone al nivel 2, pero da igual. Me imagino. Si te sobra, pasa. A ver si vamos a 1500. O sea... ¿Lobro algo más? 261. No. Listo. Voy a cerrar la cápsula. ¿Nos vamos? ¿Aquí? Quizá un buen sitio habría sido la calle. Si, ¿no? Podemos subir. Porran. Matriarca. Ay, no. Mira. Está arriba. Está cuando salgamos, está delante. Seguro. Estás presuponiendo que puede llegar a la puerta. Está cambiando de objetivo. Ahora me tira a mí. Me cargo. Se me revienta. Me cargo. Me encerro. Me encerro, me encerro. Me he matado. Está muerto. Muy buena, ¿eh? Efectivamente, este mapa no lo tenía. Se veía yo que no me sonaba. Ay, 24 de vida, por favor. Como un pro. Voy al baño mientras carga el siguiente mapa. Uy, no, no. Voy a dejarlo ya ahora. Voy a hacer un descanso. Madre mía. Como un pro ese Fobra. Vaya carrito nos ha pegado. Ya, ya. Vale, llevaba Franco. Solo me ha llevado un mérito, pero es el de tiros a la cabeza. Yo he defendido lo mío. Muchas gracias. Voy a dejarlo. Adiós. Venga. Valencia. Avanz. Ah, bueno. Venga. Gracias por ver el video.